Amigos, ¿qué tal? El saludo cordial para todos ustedes. Es el duelo número 182 entre el par de equipos que hemos mencionado. Los dos finalistas, Migueleños y Santanecos, dirimen hoy el título del torneo Clausura 2006. Y es un verdadero impactante clásico además. Hace tres años, ambos se enfrentaron, celebraron los Tigrillos. Hoy bajo la conducción de Carlos de los Cobos. Que a propósito, verá el partido desde la tribuna. Los números están del lado del FAS. La serie histórica también le favorece, puesto que de 181 encuentros disputados, han ganado 68, empatado 56 y perdió el otro 57. En títulos también los FAS Tanecos van a la cabeza. Occidente tienen FAS 16 coronas y el Oriente con Águila suma 13. Ya los protagonistas están en la cancha y hoy es otro partido. Por ello presentamos Formaciones. El conjunto emplumado tiene a Hernández en la portería. A Naya, Ulloa, Carranza, Nerio Cruz, Salamanca, Umanzor, Mejía. El paleta, Erazo y el murciélago Alex Campos. Dirige Vida Mbicevich. La escuadra Santaneca tiene a Rivera, Velázquez, González, Tobar, Flores, Benjíbar, Gómez, Pacheco, Álvarez, Ayala y Moscoso. El técnico Carlos de los Cobos. Todo listo, queridos amigos. El partido está ya por arrancar y nosotros con toda la emoción desde el estadio Cuscatlán de San Salvador. El árbitro del partido es el señor José Vitellio Rivera. Rivera es auxiliado por Mauricio del Cirro Sález como línea número uno y William Torres como línea número dos. Ahí está Anaya, uno de los defensores más destacados del conjunto emplumado. Los dos utilizando el mismo esquema. Tres hombres atrás con cinco volantes. Dos volantes carrileros, por supuesto. Dos hombres en punta. Tanto Erazo como Campos para el conjunto Águila. Y Moscoso y Anaya para el conjunto Delfaz. Se les nota ansiosos el deseo de poder romperla, como se suele decir en términos futbolísticos, en la cancha del Cuscatlán. El FA llega a esta cancha con la satisfacción, además de haber empatado dos a dos el fin de semana pasado con el actual campeón del fútbol argentino, el Boca Juniors. Es razón por la cual esta final, que tenía que verse jugada una semana atrás, hoy se hace justamente para darle la posibilidad al conjunto salvadoreño de poder también llenar un poco más sus arcas y poder celebrar ese partido frente al cuadro argentino. Estamos de cuenta de José Rivera. Hay una expectativa enorme. Se ha cumplido con minuto de silencio Águila y Faz en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Se mueve, señoras y señores. Se ha movido la pelota en esta final salvadoreña, con su habitual cazaca naranja, el conjunto de los emplumados. También le apuesta a los mismos colores, a su tradicional uniforme, el cuadro tigrillo. El equipo del Faz. La primera acción de falta del partido. Cuábrese al Faz. Infracción donde aparece Anaya cometiendo la infracción. Vamos a ver cómo se presenta el compromiso, quién va a proponer más. Digamos que reglamentariamente de terminar empatados en los 90 minutos de fútbol, habrá una prórroga de 30 minutos. Y si al concluir los mismos continúan todavía empatados, se definirá desde el punto penal. Una ocasión que ya daba premio a la portería del conjunto de los emplumados, donde está Hernández para tapar. Había una sucesión muy ligera, que pudo haberse sancionado como penal sobre Moscoso. Va manejando el cuadro del Águila. Allá está para moverla. Águila con Campos. La pelota se va afuera. Saque de lateral. Viene metiéndose ese balón ahora para Nerio. El servicio hacia el área, cortándose. Finalmente, donde están los tres hombres que ofician como centrales. Velázquez, González y Tobar. La pelota la retoma el conjunto de los emplumados. Se va a quedar con ella el catracho Ulloa. Hoy a propósito, también Honduras tiene final. Estarán enfrentando Olimpia ante Victoria. Servicio que viene quedando ahora para el número tres, González. Únicamente con la cortina para dejar pasar. Estamos agradeciendo toda la sintonía que nos dispensan, como siempre, en la Unión Americana y también en el resto del continente. Gracias, gracias de verdad, por tenernos allí en sus pantallas. Esta es la final del torneo clausura. Alta de nuevo. Parecía marcando Carranza, Otto Carranza. Tiro libre para el FAS. Le va a pegar Álvarez. Papel picado bastante ahí sobre el césped. Siendo parte de esta gran fiesta que, como siempre, nos depara cualquier final del fútbol. Y esta especialmente, porque tiene en Águila y FAS una gran rivalidad. Servicio arriba, que controla bien el guardameta. Santos Noel Rivera. Fernández, quiero decir, la pelota va arriba, impulsada por Álvarez. Y ahí estaba el guardameta del conjunto del Águila. Otra falta. Seguramente será la constante de este partido, con mucho corte, con mucho roce. Esta vez el que aparece para marcar. Es el jugador del conjunto del Águila. Le va a pegar entonces, estaba apareciendo Víctor Velásquez en el FAS. Cobra ya Águila. Servicio a la izquierda. La va manejando Deri Sumanzor. Mete al medio. Ahí está Mejía. Mejía que tiene una extraordinaria movilidad. Buen manejo. Es dúctil con la bola. Pelota arriba larga. Ataca ahora el FAS. Tiene recogerse en el fondo. Toquecito nada más. Se atrás para el arquero Hernández. Va saliendo Anaya. Se frena Anaya. El número cuatro en su camiseta. La va colocando Cortica para que aparezca Salamanca. Salamanca. Avanza Salamanca. El nexo con Mejía lo intentaba hacer. Vuelve Salamanca. Rechazo atrás. Sobre todo la bomba central. Va manejándose por parte de Gómez. Gómez sale de ella. Toca a la izquierda. Álvarez. Se quiere dar vuelta Álvarez. El árbitro le dice que no hay infracción. Caían dos hombres sobre él. Pica Mejía. Se viene Mejía. Mejía que ya va levantando. La va esperando ahora. Mal pase de Mejía comprometiendo un poco. Sin embargo, roba aquí. Campos. No puede. Álvarez. Gana Mejía de nuevo. Qué bien Mejía. Le pone interés a la puerta. Álvarez. Falta. Tivo libre. Para el Águila. Ahí está la infracción de nuevo. Es un tiro libre. Que genera peligro. Lo va a tomar el cuadro emplumado. Velázquez le pega muy bien. Con mucha fuerza. Aunque más inclinado está para pegarle Ulloa. O el propio Mejía. Atención. Que viene el impacto fuerte. La va a quedar recoger ahora por la izquierda. Anaya. Va saliendo. Buscaba el fase en la salida. Sobre la izquierda. Se va perdiendo al lateral. Colmado totalmente el goloso del San Salvador. El Cuscatlán. Estamos sobre seis minutos del primer tiempo. Cero a cero todavía. Va a cobrarse tiro libre. Va a pegar Tobar. El cabezazo ahora de Álvarez. Buscándose ahora arriba. El toque fue de Moscoso. Atención. Aquí está por la izquierda. Se viene tensión. El faz. Viene el remate. Corta. Bien con los puños Hernández. La va a controlar de nuevo Álvarez. Ahí está Álvarez. Jugando. Álvarez todavía. De espaldas. Álvarez. Pelota al medio. Mala entrega. Se pierde a lateral. Saca de costado para el cuadro. Emplumado. Cero a cero todavía. En vivo, en directo, en la pantalla de Gol TV. Reiteramos. Es el partido número 182 entre Águila y Faz. Ahora a la izquierda. Quiere buscarla el cuadro emplumado. Muy largo ese pelotazo. Va a meterse desde cinco con cincuenta. Aquí está la llegada del cuadro del faz. Anaya para buscar a Moscoso. Sacándola ya. Ahora fuerte Santos Noel Rivera. Intenta llevarse la mejilla. Estaba apareciendo Velázquez. Lateral. Cobro de manos para el cuadro emplumado. Número 16 es Álex. El paleta Erazo. Un jugador bastante exquisito. Tokio al medio ahora. Va soltándose Ulloa. El catracho por arriba. Se pierde. Sin destiratario ese balón. Ahí saque de meta. Estamos en vivo, en directo, en la pantalla de Gol TV. Nos pueden escribir a golpremium. Arroba goltv.tv. Nuestro call center. Un jugador que dejó mucha huella en el fútbol guanaco. Un jugador que dejó mucha huella en el fútbol guanaco. El relato y la emoción desde el Cuscatlán en San Salvador para esta final linda por ciento entre Águila y FAS aquí en la pantalla de Gol TV. Pacheco que recupera. Pacheco que recupera. PELOTA LARGA. Trató de sorprender desde media distancia. Carlos Mengíbar y la pelota le va a favorecer al cuadro. La manoja, la manoja, la manoja, la manoja mejor FAS, ¿no? Sí, trata de jugar un poco más, con toques cortos y bueno, y trató de sorprender en este caso. No salió bien, pero vale la posibilidad. No salió bien. Hay un disparo. Ahí estaba la repetición, sí, tonse, iba por arriba. Va a llegar el balón para Rafa Tobar. A EJERCER PRESIóN, YA VI INDICACÓN DE VITELIO, FALTA DE EL PALETA SOBRE TOBAR. SÍ, YO CREO QUE NO HAY DURA, UNA FALTA DE EL DELANTERO SOBRE EL DEFENSOR EN ESA DISTANCIA. VA A REGALIZAR YA RAFA TOBAR. AQUÍ ESTÁ LA REPETICIÓN, SE BARRE ANTES VÍCTOR VELÁSQUEZ, AHÍ COMETÍA LA FALTA, LUEGO LA PELOTA LE QUEDA EN LA PIERNA DERECHA PERO BIEN JOSÉ VITELIO RIVERA HASTA EL MOMENTO. ANAYA DISTRIBUYENDO CON MEJÍA, SE VIENDE POR EL SECTOR DERECHO CON EL PALETA SOBRE A LA PELOTA EN TERRITORIO, LA PELOTA EN TERRITORIO QUE DEFENDE FAS, LA BAJA AL CEDESPEL, TRATA DE AVANZAR, BUSQUANDO SECTOR DERECHO CON EL PALETA SOBRE CENTRO AL ÁREA, SANTOS RUEL. LA SACA, AL TIRO DE ESQUINA, QUISO SORPRENDER A MILKERASO. YO CREERÍA QUE TIRÓ UN CENTRO QUE LE SALÓ AL ARCO, CON DESTINO AL ARCO, PERO LO BUENO QUE YA COMENZARON A UTILIZAR LAS BANDAS. Y LO BUENO QUE TAMBIÉN ESTÁN INTENTANDO, AL MENOS DE LARGA DISTANCIA, POR MÁS QUE, POR LO MENOS, O SEA, EL CENTRO NO SE LE CIERRA NUNCA, SINO QUE LA PELOTA SE VA ABRIENDO, BIEN POR SANTOS NUEL RIVERA, SIN COMPLICACIONES A UNA MANO POR ARRIBA DEL TRAVESAÑO. SE VIENE ÁGUILA, CUIDADO PORQUE ÁGUILA TAMBIÉN HACE GOLES DE CABEZA, YA ESTÁ FABIO ULLOA. Y LA PELOTA DE LAS BANDAS. ASÍ QUE LA SINFICACIONES DE TEVISTELIO, CON LOS PODORES DE AGRIFAS, YA SE COBRE EL TIRO DE ESQUINA, EL RECHAZO DE FAS, VOA BUSCARLA. JUAN CARLOS MOSCOSO LA SALIDA AL FINAL, LAZO CRUZ TOCANDO CON EL PALETA, SE VIENE EL CENTRO AL ÁREA. SINFICACIONES, LA PELOTA LAS PELOTAS, LAS PELOTAS, LAS PELOTAS, LAS MANOS DEL ARQUERO SANTOS NOEL RIVERA, QUE LA CONTROLA. SÍ, PERO NO, PERO NO, LA GENTE LO QUE RECLAMA ES QUE SANTOS DA, NO SÉ SI DESPUÉ LO PODEMOS TENER EN REPETICIÓN, SE METE ADENTRO CON LAS PIERNAS, PERO NO, NADA QUE VER, LA PELOTA ESTABA AFUERA. PARA QUE SEA GOL TIENE QUE PELOTA DE INGRESAR TODO EL BALÓN. CLARO, CLARO. AQUÍ ESTÁ LA REPETICIÓN, MIRÁ, AQUÍ VAMOS A VER, LA PELOTA MIREN, SANTOZ NOEL, AHÍ ESTÁ, LA PELOTA ESTABA AFUERA. SONI EL SERVICIO EN FAVOR DE FAZ, LA RESPUESTA DEL CUADRO SANTANECO, QUE VISCA EL TÍTULO NÚMERO 17, 12 MINUTOS, 12 EN EL CUADRO DE ÁGUILA. 12 MINUTOS, ETAPE INICIAL. ESTO ESTá CERO POR CERO. FINAL DEL CLAUSURA 2006. QUE USTED DISFRUTA A TRAVÉS DE CANAL 4, EL CANAL DEL MUNDIAL. EL AISLAO NERIO, SECTOR DERECHO. LA ESTRELLA EN LA HUMANIDAD DE PACHECO. SE VA A venir EL SAQUE DE PUERTE EN FAVOR DEL CUADRO MIGUELEÑO. A REALIZAR EL DESPEJE. PELOTA LARGA, LARGA, LARGA. LA BUSCA TOBAR. EN EL CUADRO DE ÁGUILA. VA A TOMAR IMPULSO EN EL ÁREA DE LOS 5.50. VA A REALIZAR EL DESPEJE DE PIERDA DERECHA. MELOTA LARGA, LARGA. LA BUSCA TOBAR. TRATA DE BAJARLA. JAIME GÓMEZ. SE VIENE EL CONTRAATAQUE. PORQUE EL CUADRO DE LAS AQUILAS. PORQUE EL CUADRO, VA A BUSCAR A NESTOR AYALA. PUEDE SER LA OPORTUNIDAD PARA EL CUADRO DE FAV. TRES HOMBRES. YA SE ARMA MUY BIEN ÁGUILA EN PORQUE EL SECTOR DEFENSIVO. MOSCOSO DENTRO DEL ÁREA. EL DISPARO. EL RECHAZO DE HENRY. SACANDO LA PELOTA. OTRO INTENTO DE MOSCOSO. Y QUE BUENA JUGADA. REALMENTE SORPRENDIó CON ESE DISPARO. EL GRAVE ERROR QUE ESTA COMETIENDO EL ÁGUILA. QUE ESTA DEFENDIENDO DENTRO DE SU ÁREA. CUALQUIER FALLA AHÍ PUEDE SER MORTAL. CLARO. Y NO SOLAMENTE ESO. DENTRO DE SU ÁREA Y EN LÍNEA. Y ES AHÍ DONDE ESTÁ FACILITANDOLE UN POCO EL TRABAJO. ME QUEDO CON LO QUE VOCÍS. EL GIRO DE MOSCOSO PARA SORPRENDER DE PIERNA DERECHA. QUE NO ES LA HABITUAL EN ÉL. PERO SIN EMBARGO QUE CERCA ESTUVO FAS DE PONER EL PRIMERO. Y QUE BIEN RESPONDIÓ EL ARQUERO. SI SEÑOR. MUY BIEN ABAJO. SE VIENE EL ÚLTIMO SAMURAI CRISTIÓN ÁLVAREZ. A TRATAR DE MANDAR A LA PELEA. LA PELOTA. SE VIENE EL ÁREA. SALTÓ. AYALA NO LA PUEDO CONECTAR. SAQUE DE PUERTE EN FAVOR. DE ÁGUILA. Y LO MOVIERON JUSTITO EN EL AIRE. LE SACARON EL EQUILIBRIO JUSTO DONDE IBA A INTERCEPTAR ESA PELOTA DE CABEZA. SI AHÍ ESTÁ LA REPETICIÓN. MIRÁ. ADEMÁS SALTÓ UN POQUITO ANTES. PELOTA EN ELEVACIÓN. LA PELOTA EN ELEVACIÓN. LA VA BUSCANDO. EL CUADRO DE FAV. TRATA DE BAJARLA. LA AISLABONERIO. ABRIENDO. TOCANDO LA PELOTA POR LA BANDA. RESCUPERA EL CUADRO. SANTANECO. EL CUADRO DE FAV. MARVIN RERÉ GONZÁLEZ. CHIQUITA LA BARCA. AL FINAL MANDA EL PELOTAZO. SE VIENE EL PARAGUAYO. EL CONTRAATAQUE. EL 1 Y 2. SE VA A METER A YALA. MOSCOSO QUE LA VA A RESCUPERAR EN EL SECTOR. POR IZQUIERDO. VA A LLEGAR OTOS CARRANZA. PRESIONA EL CUADRO. SANTANECO. CENTRO. RECHAZO DE FAV. AL FINAL LAZO CRUZ. MANDÁNDOLA. Y ES SORPRENDENTE COMO PUDO RECIBIR DARSE VUELTA A ENCARAR DEMASIADA VENTAJA PARA UN DELANTERO DE ESTA CARACTERÍSTICA. HAY RECUPERACIÓN DE ÁGUILA. LA AISLABONERIO POR ECEPTOR DERECHO. ABRIENDO JUEGO RÁPIDAMENTE CON MEJILLA. EL CAFETERO. HACE UNA MAGA ENTRE LA MARCA DE CAIME GÓMEZ. JUSCA EL TORO. ELICEO. YA LEVANTA LA VISUAL. TRATA DE SERVIR BALÓN. ABRE POR EL SECTOR ISQUIERDO. SE VIENE EL ELIZAGUIENO. NO PUEDO PARARLA. Y FAV TERMINA RECUPERANDO BALÓN. Y YO SABE, ROBERTO, ME QUEDO CON ALGO QUE VOS DIJISTE. EL ÁGUILA ESTÁ JUGANDO CON TRES PERO EN LÍNEA. CLARO. NO LO MISMO QUE JUEGA CON TRES ESTÁ PASANDO EN EL FAV. TAMBÉN. ES UNA HOMBRE MUCHO MÁS ATRÁS. ES UNA HOMBRE MUCHO MÁS ATRÁS. ASÍ ES. EL QUE SOBRA ES MARVIN GONZÁLEZ. MENTRAS QUE AQUÍ OBSERVAMOS. TAMBIÉN UN GOLPE QUE SE LLEVA EL DELANTERO DE CLUB DEPORTIVO FAS. VAMOS A VER. SE ACERCA JOSÉ VITELIO RIVERA. AHÍ LO VÍAMOS EN PANTALLA. LA VA A BUSCAR CON LUIS ANAYA. PRIMERO CON... VIENE AHÍ. EL DESPEJE. DEJA TAMBIÉN. ESTIRA UN POQUITITO MÁS DE LO DEBIDO ANAYA. COMO QUIEN NO QUIERE. ¿NO? ASÍ AL PASAR. Y LUEGO EL CONTACTO SOBRE EL... SOBRE LA CABEZA. UN MANOTAZO DE... EL EX DE FAV, POR CIERTO. PORQUE ANAYA. HAY QUE DECIR QUE SE INICIÓ EN FAZ. Y DESPUÉ PASO ÁGUILA. VAMOS A VER TAMBIÉN LA CONSULTA. JOSÉ VITELIO RIVERA. AHÍ CON EL ASISTENTE NÚMERO 1. LO VA A LLAMAR. Y SE VA A VENIR EL PRIMER AMONESTADO DEL PARTIDO. ESTO COMPLICA FAZ. COMPLICA A ÁGUILA. SOBRE TODO EN EL FONDO. POR SUPUESTO. PORQUE INDUDABLEMENTE LO ESTÁ CONDICIONANDO. ESTE JOLAOR. A PRIMERA TARJETA PARA LUIS ANAYA. AHÍ LA CONFIRMACÓN POR SUPUESTO. SE VA A VENIR LATERAL EN FAVOR DEL CUADRO. SANTANECO. 17 MINUTOS. ETAPA INICIAL. ESTO ESTÁ CERO POR CERO. CRISTIAN ÁLVARES. DANDO EL BALÓN DE CORTESÍA. AHORA 17 MINUTOS SIENTO YO MEJOR FAZ. SÍ TIENE MEJOR LA PELOTA. LA TRATA CON MÁS CUIDADO. Y ES MUCHO MÁS PENIGUSO. ES MUCHO MÁS CUIDADO. ES MUCHO MÁS CUIDADO. TODAVÍA NO SE HA SENTADO ÁGUILA EN EL MEDIO CAMPO. CAMILO MEJÍA NO HA APARECIDO MUCHO. YA RETORNÓ AL TERRENO DE JUEGO. AQUIILA. EL RECHAZO DE VELÁSQUEZ. LA VA A BUSCAR MARVIN RÉAE GONZÁLEZ. TENÍA BOTANDO LA PELOTA. SABÉS QUE VEO QUE ESTÁ UN POCO PARTIDO EL EQUIPO EL ÁGUILA. BIEN DEFINIDO. LOS DEFENSORES, LOS ATACANTES. ES UN RECAZO MUY GRANDO EN EL MEDIO. QUE EL FAVLO LO ESTÁ SABIENDO APROVECHAR MUY BIEN. LO ESTÁ SABIENDO APROVECHAR MUY BIEN A TRAVÉS DE CRISTIAN ÁLVARES. PORQUE LE GANA LA ESPALDA TANTO A LAZO CRUZ COMO TAMBIÉN AL TORO SALAMANTO. ES VERDAD. YA SE BIEN EL TIRO LIBRE. SANTOS NOEL RIVERA. ESTE ARQUERO QUE MILITARA TAMBIÉN EN ÁGUILA. VELOTE EN ELEVACIÓN LA VA A BUSCAR ULOA. ANAYA DE CABEZA. TOCANDO PARA DERIS UMANSOR. LLEGA LA RECUPERACIÓN DE FAS. FLORES TRATÓ DE ADORNARSE. TAMBIÉN. 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 CARLOS EL TRACTOR BENJÍBAR. ÁLVARES. A LA PELEA. LA DISPUTA BIEN FAS. BLAMÓN FORES. ESPOSITOR DERECHO. VA A VENIR AL CENTRO. PREFIERE HACIENTRÁS. CRISTIAN ÁLVARES. CENTRO AL ÁREA. HENRY ARNÁNDEZ QUE LA CONTROLA. ANTE LA LLEGADA DEL PARAGOYO Y ALA. TAMBIÉN. 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 LLEVA PELOTA Y PIÉ. A VER. ES A TU CRITERIO. PARA MÍ SE TIRÓ UN POQUITO PARA ATRÁS. PERO MÁS ALLÁ DE TODO ESO. GRACIAS A NUESTRO EQUIPO DE PRODUCCIÓN. EL ÁNGULO INVERSO. Tomas realmente espectaculares Como tiene que ser Es Canal 4 El canal del Mundial Y la final del fútbol salvadoreño La tiene el Trackman Jibar Trata de avanzar Buscando el avance El cuadro de FAS Tocándose atrás Con Marvin René González Va a tratar de mandar el despeje ya De pierna derecha A Anaya que la controla Llega Ayala A la marca Le roba la pelota Seguida el paraguayo Deborando terreno Sector derecho A Zucamague Llega Luis Anaya Busca el acompañamiento Una de más Y al final Águila A recuperar el balón Y a proyectarse el ataque El toro Salamanca Equivoca el servicio Nuevamente le llega a Salamanca Lazo Cruz Erazo Se ha venido al medio campo ¿Qué quiso hacer Erazo? Lo que quiso hacer es sorprender a Santos Nel Rivera Lo vio un poco adelantado Y quiso sorprenderlo por arriba Pero le pudo mimar Por arriba del arco La idea era pegarle por arriba De Santos Nel Rivera Pero qué mal que le pegó Y ahí en la anterior Creo que el paraguayo Ya la se durmió Cuando robó la pelota Ingresaba solo Moscoso Por la izquierda Era para meter El centro de primera Es verdad Yo no sé por qué Esa costumbre Una vez que pasan al hombre Otra vez vuelven a enganchar Y para tener que pasarlo de nuevo Claro Perdes tiempo Frenas al equipo Es verdad Es verdad Pelota de elevación La va a buscar Puyoa Tocando para Camilo Mejía Ejerce presión Jaime Gómez Trata de quitarse la marca de Gómez Camilo Al final le comete Un pujón Se viene el tiro libre En favor de Águila El cafetero Sirviendo para Alex Amil Carerazo Se viene Águila Tratando de sorprender El rechazo de Fass La pelota que se va Y el lateral que se viene En favor de Águila 21 minutos Estapa inicial Camilo Mejía Controla la pelota Arratigrama Nuevamente para Mejía Va a buscar el otro sector La incorporación de Luis Anaya Se viene el zaguero central Manda de pierna derecha Desviado Cuando pudo buscar acompañamiento Creo que Camilo Mejía Y Cristian Álvar Están jugando demasiado lejos Del arco rival Es por eso que los equipos No están generando el fútbol Que uno quisiera Sí, pero me llama la atención También la manera En donde Fass Se maneja en defensa ¿No? Viste cuando quiere arrancar Águila por Paleta Erazo O por Alex Amp Campos La marca escalonada Que tiene No está en línea Y así le facilita mucho A Fass El trabajo defensivo Había falta ya De Moscoso Sobre Fabio Yoa Así lo sanciona José Vitellio Rivera Ya se viene el capitán Buscando La incorporación La Aislao Nereo Rebasa la línea internacional Trató de penetrar balón Al final Marvin González Bien al anticipo Águila Otto Carranza Nereo En corto Con lazo cruz Busca avanzar Filtran balón Va a llegar antes Marvin René González Mandando la pelota Fuera del rectángulo De juego Cuando llegaba también Al Lago Nereo Se viene Águila La controla muy bien La controla muy bien Tomar Mandando el despeje Al medio terreno Para Christian Álvarez Llega el toro Salamanca Le roba la pelota El Liceo Quiso quitarse la marca Al final Álvarez Le comete la falta Al toro Salamanca Hernán Ganate Roberto Cómo se vive ahí abajo Cómo están los banquillos De los Cobos Y también Bladan Bueno mirá El banquillo En el caso de Bladan Acaba de saltar Incluso al borde Del área técnica Reclamando un poco más En esa falta Muy pendiente De lo que ocurre En el sector Donde se está jugando Y en el caso de Fass Pues por ahí Hace un momento Estaba el zapatero Ábrego También dando indicaciones Alternándose Con otros de los asistentes Tomando en cuenta Que el señor de los Cobos No puede estar En el banquillo Claro Está del lado Hay que decir Que todavía Está cumpliendo Sanción La pelota en el área El águila trata De mandar la pelota ¡El disparo! Se pierde la oportunidad Águila Cerca de notar El primero Cuando Santos También queda Atendido en el césped Y qué buena Anticipo ofensivo Realmente Una pelota Puesta En el primer palo Y ahí Llegó justito A peinarla No le pudo pegar bien A pesar de un par De rebotes Bueno El último La última En el primer palo Para mí Con el arquero Sí Aquí está la repetición Bien Y luego se juega El físico Santos Noel Rivera Aquí está la repetición Mirá El cabezazo La espalda De Salamanca Ahí pegaban El brazo De Campos Ahí en ese instante Lo viste Quedó suelto Y después El zurdazo Que se va para arriba Pero también Ojo Porque ahí Tiene lo suyo Y asustó Al club deportivo FAS Sí Una pelota Muy pero muy difícil Esos centros Que se vienen cerrando Que complican No solamente Al arquero Sino la defensa ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Que es lo que Bueno José Vitellio dio El tiro de esquina Desde otro ángulo La repetición 25 minutos Ahí la FAS Empatan 0 a 0 Es la gran final Del fútbol salvadoreño Canal 4 El canal del mundial Hasta el momento Aquí no ha pasado nada Mientras tiene que ser atendido Tom Santos Noel Rivera Así es Roberto Dando la asistencia A Santos Noel Rivera También Douglas Demus El kinesiólogo De FAS Ahí dándole Las últimas Tratamientos Antes de esa jugada Y también Saúl Salió Luis Contreras A calentar Así es Así es En el marquillo Del deportivo FAS Todo normal En el terreno De juego Hasta el momento Roberto Bueno Ya se levanta Muy bien Ya se levantó Santos Noel Rivera Y vamos a esperar ¿No? Un golpe Sobre la mano derecha Ex compañeros En Águila Santos Campos Y también Por ahí Aparecía El capitán El hondureño Fabio Ulloa José Vitellio Rivera Que se queda Conversando Con algunos jugadores De club deportivo FAS Bueno Te comento Roberto Que también hace un momento El señor Dice Vitell Llamó a Nerio Y también A otro que llamó Fue a Naya La idea es Que cuando tengan la pelota Tratar de salir jugando De su propio sector No abusar mucho Con el pelotazo Buscando arriba Alex Campos O también A Erazo Se va a cobrar Ya el tiro de esquina Viene Águila Se presiona Territorio Que defiende FAS Prefiere Del murciélago A su gamague Llega Moscoso a la marca Ramón Flores Mejía Vamos a mandar centro Atención Pelote en el área Al segundo palo Trataba de buscarla El paleterazo Se le va al balón Y el seco de corte En favor de FAS Y también veíamos Ahí Abelardo Y compañeros El corte Que tenía Sobre el tabique nasal Víctor Velázquez Producto de la jugada Anterior Que por cierto Está siendo atendido Fuera de los límites Del terreno de juego Sobre la parte de atrás De la portería De Club Deportivo FAS Cuando ahí vemos La repetición El toque de Mejía Campos Que intenta Luego La descarga Sobre el volante Ya la vamos a ver Y llega un poco exigido A meter el centro Por la marca Ahí está lo que decíamos Ya se recupera también Víctor Velázquez Se viene FAS Jaime Gómez Trata de distribuir Pelota con Ayala Quiere sacudirse La marca De Otto Carranza Llega Nereo a la marca Le roba la pelota Se viene Águila El último Samurai Intersecta La indicación Del árbitro Y hoy hablábamos De las atribuciones Físicas O del resorteo Que tiene Ayala Todas las pelotas De saque de arco Buscan la cabeza De Ayala Para que el control Peine a algún compañero Que va por atrás De él Y acá va de retornar Víctor Velázquez Por cierto Con un pequeño Esparagrapo Sobre la nariz Y acá va de retornar Y acá va de retornar Y acá va de retornar La pelota Y acá va de retornar Al final Se va de piada La final La tirana en favor de Águila Y que no se duerma El faz Porque Águila Presiona muy bien Y trata de definirlo Lo más rápido posible Poco a poco Le ha ido ganando El medio terreno Atención Águila a mandar al centro Se va a meter al área Arroba pelota Faz Marvin René González Levantando el balón Va a buscarla Juan Carlos Moscoso Llega Otto Carranza Se barre con todo Le termina cometido falta Así lo indica José Vitello Rivera La marca de Otto Sobre Moscoso Me parece que va a ser Pacheco El que va a cobrar El tiro libre Buen perfil Para Pacheco Para tratar de mandar La prolongación Del balón Al recorte De cabeza de Ulloa El capitán Llega Anerio Tobar Tocando En el medio terreno Se viene a Menjibar Tratando de distribuir Balón A la pelea Le comete falta Lazo Cruz Dentro del círculo central Ahí está Va con todo Le puso Le echó el camión Como comúnmente se dice Van a buscar Por sector derecho Ramón Flores Llega Dery Zariño Vensor Pierna alta Y el tiro libre En favor de Faz Más atrás Más atrás Más atrás Sí, acá cuidado Porque Tanto de un equipo Como el otro Hay buenos cabeceadores Pero Yo siempre sigo insistiendo Allá es un gran cabeceador Atención Y ojo con Víctor Velázquez También Ojo con el duelo Ulloa Velázquez Recuerden allá en San Miguel Que se fueron los dos expulsados Víctor Velázquez Se viene Se viene Christian Álvarez Pelota Hasta dominios De Henry Hernández Se queda Y controla la pelota El problema es que hasta ahora No ha llegado un centro bueno Sinceramente Todos a las manos del arquero Hay recuperación del cuadro Migueleño Mandan pelota Trataban de servirse la pelota Terazo Llega Faz Pacheco Tocando para Marvin René González Pelota larga Larga Buscando a Moscoso Se va a venir Faz Atención Va a llegar otro Carranza En ese duelo Moscoso Prefiere hacia atrás Con Jaime Gómez Nuevamente con Moscoso Por sector izquierdo Atención El centro Pasado Pasado Y se va Se pierde la pelota Y se viene el saque de puerte En favor de Águila Y como decíamos Todavía no ha llegado un centro Que realmente se le abra Alarquero Como para poder complicarlo Todos fueron O a las manos del arquero O detrás del arco Sí Lo que me llama también La atención Es algunas desatenciones Defensivas Que tiene Águila Como el caso de Otto Carranza Qué mal se vio Venir a buscar esa pelota Sí Totalmente De acuerdo con vos Abelardo Roberto Lo que podría ser En cierta manera Con respecto a los centros Que mencionaba Abelardo Es el hecho De que la pelota Es un poco más liviana No están acostumbrados A esta pelota Puede ser Podría ser Se entrenó Toda la semana Con ella Anaya Trata de salir De su territorio Buscaba el paleta Pero un poco Como equivoca A la hora de mandarla Santos Noel Muy tranquilo Se queda con el balón Apoyándose con Marvin René González Zaguero central Del cuadro Santa Neco Trata de abrir Busca a Rafa Tobar En el sector izquierdo Trata de avanzar Rafa Tobar Marvin René González Pelota en profundidad A dominio de Henry Hernández Ha bajado la intensidad Roberto Eso te iba a decir Iba a comentar con Abelardo Ahora Como ha bajado la intensidad Los dos equipos Terminan Envolviéndose En el mismo juego Con el pelotazo Buscando a Yala El pelotazo Buscando a Arazo Dos a la marca Llega Ulloa Ayala que se queda con el balón Retocediendo para Gómez Buscando el sector izquierdo Con Pacheco En devolución Gómez Trata de filtrar Para Ayala La pecha Dos a la marca Llega Ulloa Ayala que se queda con el balón Retocediendo para Gómez Buscando siempre Le apuestan al sector izquierdo Alfredo Pacheco En corto Con Cristian Álvarez Sirviendo para Ayala Llega el toro Salamanca Le comete falta Si señor Falta por detrás Y se viene el tiro libre ¿Quién será el que le va a pegar? Y de esa distancia Venimos a decirte Que puede ser Tobar O sea Acordate que Rafa Tobar Le pega muy pero muy fuerte Cuando ahí vemos la repetición La falta del toro Salamanca Desde atrás Sobre el paraguayo Ayala Y vos fijate Que todas las jugadas De ataque del FAS Pasan por el paraguayo Ayala Se apoyan en él O es el que desvía O es el que toca Pero siempre pasa por los pies Sí No juega únicamente en punta Sino que también se retrasa Y por cierto Juega muy bien de poste Porque siempre alimenta Sobre las bandas Siempre en la pared Va a tomar impulso Alfredo Pacheco Va a llegar Tobar Al final de la pared Y esto sigue cero por cero Sobre 34 minutos Ya salió del despeje Henry Hernández Mucho se comentó Si le pesaría la final Hasta el momento Lo vemos muy tranquilo Pelota elevada El paleterazo Ante la marca de Tobar Trata de sacudirse esa marca Manda el centro Hubo el toque de cabeza De Marvin Al final Intentó Santos Noel Quedarse con la pelota Pero se viene el tiro de esquina Presiona Águila Para llegar Camilo Mejía Al cafetero Se va incorporando El capitán Fabio Llega el toro Salamanca También Dos hombres Cuidan a Cristian Álvarez Pelota en el área El rechazo de FAS Jaime Gómez Buscando La reacción de FAS Llega balazo Cruz Pelota que se pierde Momentos que va a aprovechar Águila Para regresar A su terreno Sí Como que está perdiendo La pelota El águila No la encuentra La está manejando Perdón El FAS La está manejando Mucho mejor águila Y bueno De a poquito Se va acercando El arco contrario Erazo En el duelo Con Tobar Se viene el toro Salamanca Hubo falta Así lo indica Viterio Rivera Así se va a cobrar Señor Alfredo Pacheco Pelota para Moscoso Llega Otto Carranza Lo deja en el camino Se viene Moscoso Termina cometiendo Falta No ha estado Acorde a las exigencias Otto Carranza Para controlar Controlar a este atacante Por eso decíamos O sea que nos extrañaba El hecho De los errores Que está cometiendo Águila en el fondo Especialmente Otto Carranza Le está ganando Permanentemente La posición Juan Carlos Moscoso Ahí veíamos En la repetición Como sale mal A marcarlo Le gana Moscoso Y es donde tiene Que cometer la falta Más que La gana Moscoso Es que la pierde él Pero bien Moscoso Que estaba ahí No está atento Por supuesto Se va a venir Tiro libre Atención Y yo no sé Tom Abelardo Si faz Para el segundo tiempo Podría poner Toda la artillería Pesada Por el sector Trató de jugar Una jugada de laboratorio LLEGA RAMÓN FLORES, CAMBIANDO DE LLEGA EL RECORTE, LLEGA EL RECORTE, LLEGA EL RECORTE. SÍ, SIN UNA JUGADA PREPARADA, INDUABLEMENTE NO PUEDO ENTRARLE BIEN AL BALÓN, PERO ATENCIÓN, EL ÁGUILA NO SALIÓ RÁPIDO, Y SE LE FUE EL REBOTE A CRISTIAN ÁLVAREZ, PERO PODÍA HABER CONTINUADO EL PELIGRO DE GOL. AHÍ SE QUEDABA, SE QUEDABA PIDIENDO POSICIÓN PROHIBIDA, CUIDADO QUE PUEDE SORPRENDER. LLEGA RAMÓN FLORES, CAMBIANDO DE SECTOR, LLEGA EL RECORTE, SECTOR, LE VA A LLEGAR EL MURCIÉLAGO, SE LE VA LA PELOTA, SAQUE DE BANDE EN FAVOR DE FAS, NO APROVECHA ÁGUILA, ESOS ERRORES QUE COMENTA CARAVELY, A LA HORA DE LLEGAR AL TERRITORIO QUE DEFINDE FAS. AHORA, ME LLAMA LA ATENCIÓN, INSISTO, EL BUEN TRABAJO DE FAS, EL RECORTE DE FAS, LOS RELEVOS FUNCIONAN EN EL CONJUNTO TIGRILLO. sí, PERO TAMBÉN AYUDA LA FALTA DE EFICACIÓN DE LOS PASES DEL EQUIPO DE ÁGUILA. CLARO. FABIO YOA, VOTANDO EL BALÓN ANTE LA GALA, NO QUIERE COMPLICACIONES, SABE DE LA PELOGRICIDAD DEL ATACANTE PARAGUAYO. ALFREDO PACHECO EN TERRITORIO QUE DEFIENDE EL CUADRO DE SAN MIGUEL. A BUSCAR A MOSCOSO. SE LE VA A MERIO. SE VIENE MOSCOSO. SE ENTRO AL ÁREA, HENRY. AL RECHAZO ANTE LA LLEGADA DE AYALA, RAMÓN FLORES EN EL DUEBLO DEFENSIVO, LA PELOTA QUE PARECÍA FÁCIL, SE COMPLICÓ Y VIENE UN CENTRO QUE PUEDO HABER DEFINIDO TRANQUILAMENTE EL PARTIDO. POR ESO TE DECÍA QUE NO SÉ SI EN LA SEGUNDA MITAD CUANDO VAMOS A VER EL CENTRO, DE LOS COBOS SE ANIMA A TIRAR TODO EL ATAQUE POR EL SECTOR DE LA DERECHA, PORQUE NI NERIO NI CARRRANZA ESTÁN JUGANDO, ESTÁN TENIENDO SU MEJOR ENCUENTRO, QUE BIEN LA DERAZO. FALTA, SE VA A DIGITARO LIBRE EN FAVOR DE ÁGUILA, OXTRUYERON A ALEX AMILCAR LA PALETA TERAZO, YA SOBRE 39 MINUTOS DE LA ETAPA INICIAL A 6 DEL FINAL DEL PRIMER TIEMPO, ESTO SIGUE CERO POR CERO, MEJILLA, BUSCANDO ADIRZO MANSOR, SENTOR IZQUIERDO EL CENTRO, LA PELOTA, LA PELOTA, LA CONTROLA PACHECO Y DEJA DE CORTESÍA PARA LA DISLABONERIO, NUEVAMENTE EL CENTRO, ESTÁN APOSTANDO, EL TOQUE DE CABEZA, HASTA AHÍ LA JUGADA DE ÁGUILA, SIGUE LA RESPUESTA DE FAZ, RAMON FLORES AÑOS, AÑOS AÑOS, AÑOS AÑOS AÑOS, AÑOS AÑOS, AÑOS AÑOS AÑOS, DEBORANDO TERRENO, LLEGA YA LA AÑOS. Y QUE SIGUE A LAS SACCIONES. ÁGUILA EN PEOR DE LA PELOTA, CON LO QUE HA ATENDIDO NESTOR AÑOS 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 A CARLOS MENJÍVAR, RAMON FLORES LOS CENTROS, BUSCANDO A NESTO RAYALA. CRÍSTEN ARVAZ TRATA DE DISTRIBUIR, SE VIENE AVANZANDO. EL ÚLTIMO, LA EXPERIENCIA DEL CENTRAL HONDUREÑO. TOMA UN POQUITO DE EMOTIVIDAD DEL PARTIDO EN ESTOS MINUTOS. ES VERDAD, Y POR SUERTE, SE ESTÁN APROVECHANDO LAS BANDAS AQUILA. LAS TIRÓ EN EL MOMENTO SEIS CENTROS, NINGUNO LO PUEDO HACER CON EFECTIVIDAD. LAMENTABLEMENTE NO LLEGÓ NINGÚN CUADOR DEL ÁGUILA PARA DEFINIR. FAS TIRÓ, HASTA EL MOMENTO SEIS CENTROS, NINGUNO LO PUEDO HACER CON EFECTIVIDAD. LLEGÓ UNA VEZ, NO APARECÓ NADIE POR EL CENTRO DEL ÁGUILA PARA DEFINIR. ESTÁ DISPUTANDO EN EL MEDIO CAMPO ÁGUILA, LAZO CRUZ, BUSCANDO LAZO, 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 SEA VENIDO HASTA EL MEDIO CAMPO, ÁLEX, AMÍLCAR, MEJILLA, JUAN CAMPOS, PARA MEJILLA, VA A BUSCAR LA PROVOLGACIÓN DEL BALÓN, SECTOR DERECHO, ATENCIÓN, LLEGA MARVIN RENE GONZÁLEZ DE CHILENA, POTANDO LA PELOTA, CON QUÉ ELEGANCIA, CON QUÉ TRANQUILIDAD EL ZAGUERO DE FAS, Y CUANDO LOS EQUIPOS JUAN CON TRES EN EL FONDO, SI VÁS ATACÁS POR AFUERA, Y SÓ PRECISO EN EL CENTRO, PODÉS DESEQUILIBRAD CUALQUIER DEFENSA. AL MENOS ESO ERA LO QUE YO ESPERABA EN ESTA PRIMERA MITAD, NO? SE VIENE JUAN CAMPOS, ATENCIÓN, LE VA A PEGAR, PERA EZQUIERDA, SANTOS NO EN LA CONTROLA, FUERA DEL ÁREA, TRAS TÚ DE PROBAR EL BURCIÉLAGO. LA MEJOR, O SEA, JUGADA QUE HACE ALEXANDER CAMPOS, LA CONOCIDA DE ALEX CAMPOS, UN ZURDO QUE SE TIRA SOBRE LA DERECHA, BUSCANDO EL PERFIL HACIA EL CENTRO, LE PEGÓ CON POCA POTENCIA. SI, LAMENTABLEMENTE. SE VIENE LA RESPUESTA DE ÁGUILA, ERAZO, ANTE LEGADA DE TOMAR, SIRVE BALÓN, EL DISPARO, GOOOOOOOL, DE ÁGUILA, GOOOOOOOL, DE MEJÍA, ÁGUILA, GOOOOOOOL, DE MEJÍA, ÁGUILA, 1, 2, 0. EMOCIONANTE, DRAMÁTICO, LOS ÚLTIMOS MINUTOS, ROBERTO Y CARAVENI. AQUÍ VEMOS LA REPETICIÓN DE LA JUGADA, SE ABRE EL MARCADOR AQUÍ EN EL COLOSO DE MONSERRAT, UN ERROR EN EL MEDIO CAMPO, BIEN LA AGUANTA ÁLEX MONSERRAZO, SE LA JUEGA CAMILO MEJÍA, NO LLEGA GÓMEZ, NO LLEGA EL CIERRE DEFENSIVO, LA ZURDA, POR PARTE DEL COLOMBIANO, ANTES DE QUE LLEGUE GONZÁLEZ Y TAMBIÉN VELÁSQUES, NADA QUE HACER PARA SANTOS, NO EL RIVERA, Y ESTO ESTÁ 1 POR 0, ESTÁ GANANDO ÁGUILA, AQUÍ EN EL COLOSO DE MONSERRAT, SOBRE 42 MINUTOS Y MEDIO. Y DIJEMOS, SE ESTÁ ANIMANDO ÁGUILA, CUANDO EMPEZÓ A TOCAR, JUGANDO DE AFUERA HACIA ADENTRO, BUENO UN ZURDAZO IMPRESIONANTE, QUE INDUDABLEMENTE LE DA UN RESPIRO AL EQUIPO DE ÁGUILA. QUÉ IMPORTANTE ES ESTE GOL, CUANDO PRÁCTICAMENTE TERMINA EL PRIMER TIEMPO, TE VAS AL DESCANSO, GANANDO 1 POR 0, QUÉ BIEN PARA ÁGUILA, FAS LOS SEGUNDOS 45 MINUTOS A TRATAR DE REMONTAR UN PARTIDO. TODÍA NO HA TERMINADO. TODÍA NO HA TERMINADO. PERO ES UN GOL PSICOLÓGICO, VERDAD? CLARO QUE SÍ. ¿QUÉ PASA, SAÚL? HA COMENZADO A SALIR TAMBIÉN EL BANQUILLO DE FAS A CALENTAR. MUY BIEN, HERNÁN. SE VIENE ANAYA, LA RESPUESTA DE ÁGUILA, FALTA DE MEJÍMAR. OJO CON MEJÍMAR, SE VIENE TIRO LIBRE. HA LEVANTADO EL ÁNIMO ÁGUILA. EL CAFETERO TIENE GANANDO 1 POR 0. AL CUADRO DE SAN MIGUEL. ANAYA. A TRATAR DE SERVIR BALÓN PARA MEJÍA. HACE UN AMAGUE. MÁNDE EL CENTRO. BUSCANDO AL BURCIÉLAGO. AGUENTA EL RECHASO TOBAR. MEJÍMAR. ANAYA. CHRISTIAN ÁLVAREZ. ANAYA. 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 distancia. Así es, intentarlo sorprender desde el inicio y también sirve como para agarrar un poco de confianza. Si los primeros 15 minutos van a ser terribles porque Fas se va a ir decididamente al ataque. Melote en elevación, va a llegar Erasol, levanta balón, Víctor Velázquez a la marca el cuadro de Águila. Melote elevada por parte de Fas buscando a Jan, el paraguayo. Hay recuperación de Otto Carranza, tocando en corto. Luis Anaya se viene por el sector izquierdo. Águila está prácticamente a 44 minutos de llevarse la copa. Si es que Fas se lo permite. Se viene Fas, Abraham, la pelota va a llegar al medio campo. Hacia atrás con Fabioa, el capitán. Lota larga hasta el territorio que defiende el cuadro Santaneco y sigue calentando la gente de Fas. Marvin René González. La levanta la visual, busca el apoyo con Rafa Tobar. Hacia atrás con Marvin René González. Trata de abrir terreno el cuadro de Fas. Carlos Menjibar, volante de marca. Se viene buscando el sector izquierdo Pacheco. Buscando a Lucas Abraham por la punta izquierda. Se barre con todo. Otto Carranza termina votando en la pelota. Se viene lateral en favor del cuadro Santaneco. Ya se cumple el minuto 43 segundos. Etapa complementaria. Lo pierde. Esto lo aprovecha Águila. Le favorece el cuadro de San Miguel. A dos minutos de la etapa complementaria. Ahora, Tom, se han quedado calentando Emerson Humani y también José Flores, ¿no? Así es. Los únicos dos jugadores que ha dejado calentando el cuerpo técnico del club deportivo Fas. Alternativa sigue el ataque. Henry Hernández, el despeje, pelota larga hasta medio campo que defiende Fas. La va a buscar. El palesterazo. Llega el murciélago a ejercer marca. Llega Marvin González. Se barre. Le llega Derisario Lubanzor. Tocando con agrazo. Levanta la pelota. El rechazo de Ramón Flores. Pelota que ver hasta el territorio que defiende Águila. Ulloa termina votando ante la llegada también de Lucas Abraham, el argentino. Está sacando para Abraham la fecha. Trata de acomodársela. Quiere quitarse la marca de Oto Carranza. No lo consigue. Se viene Ulloa. Prefiere hacia atrás con Henry Hernández. A tratar de realizar el despeje. Prefiere por la banda derecha. Ladislao Nerio. Tocando con Lazo Cruz. Filtran balón para el paleta. No pudo. Llega el balón. Adovinios. Alfredo Pacheco. Pelota en profundidad. Ayala de cabeza. Llega Lucas Abraham, el argentino. ¡El disparo! Hacia arriba de la cabaña que defiende Henry Hernández. Segunda llegada del argentino. Qué buena, qué buena la jugada. Qué bien el paraguayo Ayala haciendo de poste. Bajando ese esférico para la llegada de Lucas Abraham. Sí, sí. Un llamado de atención porque cuando se junten pueden ser muy importantes en el ataque. Santos, Miguel Rivera. Se cango. Va a tratar de descubrir el despeje. Prefiere con Marvin René González. Abriendo con Rafael Tobar. Se va incorporando. Rafa Tobar. Ya levanta la visual. Rebasa la línea internacional. Ante la llegada de Camilo Mejía. Le termina botando la pelota. Le va a favorecer al cuadro migueleño. Así lo indica José Vitellio Rivera López. Sí, donde estamos nosotros se observó que el último en tocar la pelota fue Tobar. Fue Tobar. Sí. Se viene el aislado negro. Buscando a Juan Alexander Campos. Se le va la pelota al murciélago. Pelota que favorece a Faz. Pacheco. A buscar a Lucas Sabrán. El recorte de Otto Carranza. Mejía. Se está apoyando con el paleta. Jugada en el medio terreno. Menjibar que trata de controlarla. Carlos Menjibar. Velázquez. Abriendo con Marvin René González. No sale de su territorio todavía. Faz. Buscan a Ayala. Lazo cruz. La respuesta del cuadro de San Miguel. La aislado negro por el sector derecho. Ante la marca de Pacheco. Devora Terreno. Va a buscar acompañamiento. Se quita la marca de Pacheco. Sirve balón para Heraso. Y Faz que termina recuperando. El último samurái. Pelota en profundidad. Para Juan Carlos Boscozo. Se viene por el sector izquierdo. Atención. El centro. El rechazo de Henry. Muy cerca. El cuadro santameco de emparejar el encuentro. Ahora sí apareció el juego por las bandas. Abelardo. Qué pelota buscada por Moscoso por el sector de la izquierda. Por ahí el movimiento de Lucas Sabrán. En diagonal hacia afuera para ir a buscar. No puede hacer contacto. Mirá el argentino. Estuvo cerca Faz. Sí es verdad. Y acordate que dijimos que Cristian Álvarez cuando arranca de frente a la jugada. Tiene más panorama y puede poner esas pelotas que pueden desequilibrar al contrario. Se equivocó. Qué feo. Se pegó más. Se viene Camilo Mejía. Hace una magia entre la llegada. El jugador de Faz. Fuerte marca de Moscoso al final. El tiro libre en favor del Deportivo Águila. Aquí está la repetición falta de Moscoso desde atrás. A realizar el tiro libre. Fabio, el capitán. Buscando al paleterazo. Llega Pacheco de cabeza. No la da por perdida. Al final sí le va a Nerio. Saque de banda en favor de Faz. Seis minutos. Etapa complementaria. Esto sigue uno por cero. Ángel está ganando. Al minuto 41, Camilo Mejía. Tobar. Nunca sabrán. Abre por el sector izquierdo. Se viene Pacheco. Alfredo. Llega Nerio. Falta sobre Pacheco. Y tú decías, Roberto, el duelo por los laterales. O sea, era hora que apareciera tanto en Águila como también en el Club Deportivo Faz. Aquí se escapa Pacheco buscando la banda. Vemos en la repetición. Ahí lo toca Ladislao Nerio. Jugada de pared. Se viene Moscoso. Se va a meter al área. Al final le botan la pelota. ¿No se ve el balón? Sí se va. Le va a favorecer al Deportivo Faz. Y fíjate que creo que por el lado, por el sector izquierdo, donde se juntan los cosas. Y Pacheco por ahí puede hacer daño en Faz. Alfredo Pacheco. Elote en el área. Rechazo. La llamación. La va a buscar Mejía. Llegan dos hombres de Faz. Recupera Carlos Menjivar. Distribuyendo con Pacheco. Jugada elegante. Va a llegar Moscoso. Aquí se puede venir la respuesta de Águila. No hubo entendimiento. Mejía. Erazo al final. La pelota le favorece a Faz. Pacheco. Ayala. Se viene el paraguayo. Llega y huyó a la marca. Trata de quitársela. Sirve con Álvarez. Este buscando la mancia. Por Lucas Sabra en el argentino. Trató de mandar al centro. Llegó a Tocarranza. La obstrucción. Terminó botando la pelota. Y el tiro de Kine en favor de Faz. Demasiadas ventajas le están dando al paraguayo. Donde puede recibir. Hacer de pivot. Apoyarse en el contrario. Y realmente eso le permite. Generar fútbol. Porque la garra de Cristian Álvarez. Puede abrir la cancha. Hacia un costado y hacia el otro. Y eso es temible. Para el equipo aguineño. Y además que mejor Faz. Sobre 8 minutos. Ya se cobra el tiro de esquina. El rechazo de puño. De Henry Hernández. Queda en el área. Peligro. Rechaza nuevamente Anaya. La buscar de El Seriano Manzor. A buscar la salida del sector izquierdo. Se viene Faz. Ramón Flores. A interceptar el balón. Sale ganancioso. Pero deja de cortesía para Águila. Camilo Mejía. Infiltrando balón para el paleta. No pudo. Marvin González termina controlando. Es terrible. Está jugando demasiado solo Camilo. Un jugador de esa característica. No se le puede permitir recibir canción en la pelota. Al final se le va a Moscoso. ¿Cómo que le está pesando la final a Moscoso Roberto? No. Lo que pasa es que. Acordate que viene de jugar. En una posición diferente a los primeros 45 minutos. Hoy está jugando un poco más retrasado. Antes esos pelotazos en diagonal. Le eran más fácil llegar. ¿Por qué? Porque estaba más cerca de la jugada. Hoy tiene que arrancar. Desde aproximadamente ¿qué? Desde el medio terreno de esos pelotazos. Le cuesta más llegar. Es verdad. Es verdad. Y además no te olvides que acá tiene que pensar en marcar. En llegar todos juntos. Balón. En favor de Águila. Lazo Cruz. Filtrando balón para el paleta. Trata de controlarla. Dos hombres a la marca. Llega Marvin René González. Sirviendo para tovar. Lo interceptaron muy bien. Carlos Mejíbar. Se va incorporando. Buscando a Alfredo Pacheco. Un corto. Hacia atrás. Gómez Gíbar. Ya se meten en territorio. Que defiende Águila. Mejía. A recuperar pelota. Pacheco. Falta del anglao Nerio. Sí, señor. Ya es la segunda de Nerio sobre Pacheco. Y particularmente era el duelo que yo esperaba en la primera mitad. El duelo de las bandas que había hablado, ¿verdad? Se va a cobrar Cristian Álvarez. El encargado de Mandarla. A la pelea. Diez minutos. Y la repetición y la falta. Sobre Pacheco. Fue desde atrás, Nerio. Se viene el último Saburay. Cristian Álvarez. Pelota en el área. El rechazo. La va a buscar. Néstor Ayala. Otto Carranza la marca. Trata de quitarse. Va macudo. Terri Sumanzor termina controlándola. Sirviendo para Erazo. Se anticipa. Ya vi indicación del árbitro José Vitello Rivera. Hubo falta. Me parece del paraguayo sobre Terri Saguelo Mansor. Para mí no lo toca. Sinceramente no. Al contrario. Trata de evitar el roce. La prolongación del balón. Buscando al murciélago Campos. El toque de Velázquez. Llega a controlar el murciélago. Sigan las acciones. Puede aprovechar a Águila. Erazo. Domina el balón. Sirve para Mejía. El toque hacia atrás con Lazo Cruz. Se barre con todo Lucas Abrán. Pudo servirse el anerio. Y tardó mucho. Juan Campos. Llega Tobar. Se queda con la pelota. Hacia atrás con Marvin Drené González. Trata de salir faz. El pelotazo. Lucas Abrán. Se levanta. Llega la Islao Nerio. La fecha. La baja. Y Pacheco que termina robándosela. Echa su bioa. La Islao Nerio. Se ha venido hasta el medio campo la Islao. Cambia de sector. Ahora con Luis Anaya. Ya pasa la línea internacional. El toro Salamanca. Erazo. Se barre con todo. Trata de controlarla. El toque para Camilo Mejía. Se viene la boquilla de Águila. Falta de Ayala. Ojo con Ayala que ya tiene parqueta. Y qué importantes son los encuentros entre Erazo y Mejía realmente. Y sobre todo el paleta Erazo. Cómo se retrasa unos metros en medio campo. Y trata de lo que vos decías. O sea, está solo Mejía. Sí, es cierto. Pero si encuentra al compadre ideal. Crea problemas. Se viene el Murciana. ¡Gol! Santo Bandovel. Le dijo que no. Águila estuvo cerca de anotar el segundo. Y una jugada rapidísima. Sorprendiendo a todo el mundo. Se quedó la defensa de faz. Y apareció por ahí Campos. Sí, muy solo. Una distracción terrible. Que no concretó. Porque realmente el arquero salió a achicar muy bien. Alcoblaza. Tiro de esquina. Y jugador de faz tendido. Me parece que es Ramón Flores. Aquí está. Desde otro ángulo. Se queda mal. Qué mal que sale Pacheco. En vez de anticipar. Quiere despejar. Y es ahí donde le gana la posición Campos. Se le anticipa. Sí, además. Es una jugada donde no puede definir bien. Porque venía un poco desequilibrado. Porque indudablemente una pelota que queda mano a mano así. Es como para meterla hasta el fondo. Pero el arquero creo que una excelente salida. Achicó muy bien. Cuando ahí veíamos en pantalla. Que salió a calentar el conjunto de Águila. ¿Ves lo que te digo? Cómo va a marcar mal Pacheco. Le gana la posición por adentro. Es al revés. Tenía que cerrar. Es que sabes que yo veo de ambos equipos que dan demasiadas ventajas. Dejan recibir demasiados los atacantes. Para realizar el tiro de esquina Águila. Ya sobre 14 minutos de la etapa complementaria. A 31 minutos de levantar la Copa Águila. Si es que se mantiene el resultado. Se viene el tiro de esquina. Santos Noel que termina controlando el balón. Se viene cambio en el Deportivo FAS. Emerson Humana. Hoy vamos a ver cómo le va a Carlos de los Cobos. Emerson Humana. Un jugador rápido, veloz. Que también tiene una habilidad característica. Que encara hacia adentro. No le huye a las patadas. Y sobre todo dentro del área. Viste la media luna. El área grande ahí. Sí, sí. Creo que al FAS lo que le estaba faltando. Es un buen conductor fundamentalmente. Y sigue la comunicación vía celular. El auxiliar con del Cobo, Roberto. Se viene Águila, Nerio. El centro rechazo. De Marvineros González. ¿Te observabas ahí a Humana? Con el auxiliar con su celular en el oído. Mejía. El cafetero. Se quita la marca de Tobar. El trazo para Adelizu Manzor. La va a pelear Geraso. El rechazo. Pelota en el aire. El toro Salamanca. Geraso. Mejía. Va a tratar de distribuir. Prefiere por el sector derecho con la Isla Onerio. Buscando al murciélago. Tobar que se levanta. Pacheco que la controla. Y FAS que termina. Manando el balón para Lucas Sabrán. Nuevamente. Águila. El último samurái termina recuperando. En corto con Pacheco. Tobar. Marvin René González abriendo terreno. Nuevamente en devolución con Rafa Tobar. A tratar de darle la salida al cuadro Santaneco. No salen de su territorio y están perdiendo Roberto. Se va a venir Lucas Sabrán el argentino. Sector izquierdo. Atención. Debora terreno. Se va a meter al área. Trató de meter al centro. Ulloa le se lo impide. La experiencia del salero central hondureño de Águila. Sí, pero tardó un mundo el argentino en tirar al centro. Compañeros confirmando el cambio. Se va Rafa Tobar y va a ingresar Emerson Umaña. Bueno, se va Rafa Tobar. Se va uno de los defensores de Cura Deportivo FAS. Vamos a ver cómo se recompone el equipo de los Cobos. Sí, realmente una jugada recién retomando el juego, la jugada anterior. Una jugada por afuera. Tardó muchísimo. Además había un solo delantero de FAS y como cinco defensores de Águila. La salida de la pelota en el área. La va a controlar el cuadro migueleño. Derey Sariano Manzor. Dándole la salida por el sector izquierdo. Llegó Emerson Umaña. No deja que el camino. Se viene el aereo. Mira la pelota en profundidad para el paleta. Llegante Santos. Y al final, la salida con Pacheco. Moscoso, sector izquierdo. A tratar de mandar centralización. Al segundo palo buscando a Ágila. Va a llegar el carrito. Antes de Derey Sariano Manzor terminó de botar la pelota. Hacia territorio que defiende FAS. Muchas ganas por el parte lateral izquierdo. Pelota en el aire. Rechazo. Trata de controlar el toro Salamanca. Hacia atrás con Anaya. El recorte. La prolongación del balón. Y al final le favorece a FAS. 18 minutos. Avance el tiempo. Bueno, y FAS entra a jugar ahora con una línea de cuatro. Porque se queda Pacheco por izquierda. Marvin Velásquez y Ramón Flores por derecha. Se retrasa unos metros. Cristian Álvarez junto con Carlos Mengíbar. Bien abierto por la derecha está Emerson Umaña. Bien abierto por izquierda. Está Moscoso para atacar con Lucas Abrán y el Paraguay. La idea es abrir bien la cancha, ¿verdad? Se viene cambio en Águila. José Rolando Torres. Con el cinco. Un defensor. ¿No será muy temprano para cerrar las filas atrás? Y bueno, yo creo que el problema es que ve las posibilidades de ataque que está teniendo el FAS en este momento. Entonces quiere cerrar un poco el juego. Lucas Abrán, el argentino. Llega Otto Carranza. Lazo Cruz. A estorbar. Carlos Mengíbar. Llega Mejía. Toque se atrás con Alfredo Pacheco. Arrat de grama con Juan Carlos Moscoso. A tratar de dejar en el camino Anerio. Se viene Moscoso. Avanzando por la banda. El centro. El rechazo. Le llega Emerson Gumaña. Servicios atrás para Cristian Álvarez. Muy cerca FAS. De emparejar el encuentro. Néstor Ayala, el paraguayo. Se perfila. El rechazo de Ulloa. Pelota larga, larga. Hasta dominio de Santos. Noel Rivera. Se va Juan Lazo Cruz. Con el dieciocho. Va a ingresar con el cinco. José Rolando Torres. Recordemos que es un defensa con proyección ofensiva. Álvarez. Centro al área para Abraham. El toque. Se va el balón. Se levantó Ayala. Muy cerca. Con esa prolongación del balón. Y hay que decir, ¿eh? Mejor FAS en este segundo tiempo. Sí ha tomado realmente la posición de la pelota. La trata de manejar con más criterio. Le falta la puntada final. Esta es la verdad. Eliseo Salamán que está recibiendo atención, compañeros, en el banquillo. Eso te iba a decir, ¿eh? Bueno, se va Juan Lazo Cruz. Ingresa, por cierto, un jugador que esta tarde fue premiado como el novato. El novato de la temporada. El novato de la temporada. Así es, ¿eh? En que salió 12 ocasiones como titular. Anotó un gol. Y solamente, únicamente en cuatro juegos apareció en el banquillo. En que salió 12 ocasiones como titular. Ya ingresó José Rolando Torres con el número 5. Ya mencionaban el volante de marcas, Juan Lazo Cruz. Ya realizó un movimiento. Águila, 12 el deportivo FAS. Moscoso. Sector izquierdo. Dejen el camino a Nereo. Se va a meter al área. Vuelta. Ya tiene la cartulina. Se va a molestado Otto Carranza. Ya tomamos el estado dos. Anaya y Otto Carranza. Sí, el que ya había recibido tarjeta María en el primer tiempo fue Luis Anaya. Qué buena jugada. Qué buen control hizo primero eludiendo a un rival. Adelanta la pelota. Parecía que no llegaba. La llega a puntear. Y bueno, provocó esta amonestación que obviamente pone en peligro al defensor. Dios, viendo la jugada me parece que podía y aguantaba otro color de tarjeta. Porque va directamente. Mira, se olvida de la pelota, la mide mal y mira, va con todo sobre la humanidad de Moscoso. Sí, es verdad. Va con el pie adelante. Está bien que le anticipa y le saca el balón. Pero indudablemente dejó el piecito arriba. A Cobrasa tiro libre en favor de FAS cerca de los linderos del área. Puede ser la oportunidad para el último Saburay. Buscar la estatura de Lucas Sabrán y de Néstor Ayala. 22 minutos. Tres hombres en la barrera. Atento Henry Hernández. Cristian Álvarez. Puede ser el héroe. Demandarle la pelota. A la batalla. Va a tratar de mandar. Tierra derecha. El rechazo de la barrera. Juan Campos. La respuesta de Águila. El contraataque. Se viene Alex Heraso. Marvin Rere González solo lo espera. Trata de dejarlo en el camino. Se viene Heraso. Atención. El paleta. El disparo. ¡Gol! ¡Águila! ¡Gol! ¡Qué decenazo! San Miguel celebra. 23 minutos. Águila 2. Fue a cero. Así lo vive. Lo disfruta San Miguel. La copa hasta el momento. Tiene dueño Roberto. Así es. Tremendo gol. Señores. Este gol no es de Águila. Es del paleta Heraso. ¡Qué corrida, Bernardo! ¡Qué contragolpe! Fabricó el espacio. Fabricó la velocidad. Y encima define con un derechazo tremendo. Sí, realmente un gol espectacular. Estábamos hablando del buen trabajo de Heraso. Que se tiraba unos metros atrás. Arrancaba. Y esta jugada es su obra maestra. Que culmina con un golazo. Un derechazo impresionante. Aquí está la repetición. El gol. El derechazo que vence a Santos Noel Rivera. Y ahora el Tigre está tocado. El Tigre busca el empate. Pero el gol, insisto. Golazo del paleta Heraso. Sí, es verdad. Y esto sucede cuando un equipo se va al ataque. Y trata de dominar la pelota. Si no cuida su fondo. Realmente pasan estas cosas. Porque fue un descuido muy grande. Sí, señor. Un descuido de los volantes. Y ojo. Porque Heraso inteligentemente va buscando la banda. No se mete sobre el centro. Sobre el centro estaba cerrando Ramón Flores. Prefiere encarar a Marvin González. Que con un quiebre tremendo. Lo hizo ver mal al central. Es verdad. Provocó los duelos. Se ve del tiro de esquina. La progresión de la pelota. Pica el balón en el área. De los grandes acontecimientos. De Sanaya controla. Pelota larga buscando a la pelea de Heraso. Dos hombres a la marca. Marvin González sirve balón al final. Con Ramón Flores. Y qué buen movimiento había hecho Heraso. Se había sacado, llevado la marca para poder habilitar a su compañero aquí cerquita. Carlos Menjibar tratando de avanzar. 25 minutos. A 20 minutos. Y el último Samurai. Hasta las manos de Henry Hernández. 20 minutos y San Miguel tendría campeón. Hernández pelota en elevación. La va a buscar el murciélago. Velázquez bien al anticipo. Le llega a Rolando Torres. Trata de servir balón. Con dos campos. La devolución con Torres. Se viene Águila. Ojo. Hay recuperación de Marvin René González. Se va a incorporar al ceguero central. Buscando a Lucas Abraham. El argentino. Deja un hombre en el camino. Con el segundo. Jugueteja con el balón. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De fall! ¡Gol! De Lucas Abraham. 26 minutos. Fates cuenta. Águila 2. Paz 1. Y otra jugada digna de una final, Abelardo. ¡Qué partido el que estamos viviendo! La jugada del argentino y el error de Henry Hernández. Decíamos, siempre mencionábamos, la novatez de Henry Hernández. La jugada del argentino. Aquí está. En el recorte. Un derechazo. Bajo. Cruzado. Se le escapa de las manos. Fats. Se mete nuevamente en el encuentro. Y realmente un buen gol. Dos goles hemos visto de una factura tremenda. Bueno, acá ha ayudado, indudablemente, por la mala suerte del arquero. Se le resbala el balón. Pero no hay que quitarle mérito. La jugada de Lucas Abraham fue realmente brillante. Se la jugó. Ahí está desde el ángulo inverso. Y Fats. Se pone a tiro de empate. Se repetirá otra vez. Cuidado que se viene. Y esta es buena. No está en posición prohibida. Araso. ¡El centro! Hasta las manos de Santos Noel. Venía cerrando el murciélago. Y de Risenielo Manzor. Se viene Ramón Flores. A la pelea Fats. A buscar el empate. La prolongación de este partido dramático. Que usted disfruta también de Canal 4. El canal del Mundial. Ayala el rechazo. Y el balón. Para Alfredo Pacheco. Revive Fats. Trazo largo, largo. Hasta las manos de Henry Hernández. Y Fats no tiene que caer en eso, Adelardo. Tiene que seguir tocando la pelota abajo. Meter centros. O sea, yo creo que la estatura de Henry Hernández que hasta el momento por arriba ha estado muy bien. Por abajo es donde se le escapó el gol, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Fats llegó hasta esta instancia jugando al fútbol. No tiene que cambiar ahora. A cobrar ya el servicio Henry Hernández. Cuando siguen calentando jugadores en Águila. Ya se ve del despeje de pierna derecha. Pelota elevada. Hasta territorio que defiende Fats. El Murcielau Campos trata de controlarla. Al final lo intercepta muy bien. A la pelea. Que sigan las acciones, dice el árbitro principal. Se viene Campos. Hace un amague. Sirve pelota. El rechazo de Ramón Flores. Nuevamente le va a llegar a Christian Álvarez. Es el último Samurái. Se quita la marca de Mejía. Trata de avanzar. El mediocampista Santaneco. Buscando a Yale el paraguayo. Devorando terreno. Acelerando el paso Fats. Quiere empatar el partido. Está 2 por 1 el marcador. Emocionante, dramático hasta el momento. Pacheco. Huyó al rechazo. Llega Menjibar. Nuevamente para Alfredo Pacheco. Al centro. Rechazo de Derizaria Lovanzor. Ramón Flores. Cristian Álvarez. Filtrando balón. El toque de Ayala. Le viene a Lucas Abrán. Aguanta la marca. Llega Moscoso. Va a mandar el centro al segundo palo. El rechazo. Se complica Águila en el sector defensivo. Llegaba Torres. Termina botando la pelota. Lateral en favor de Fats. Y se lo quiere llevar por delante el deportivo Fats. Indudablemente con no muchas ideas, pero con muchas ganas lo está metiendo en su arco. A mandar el centro nuevamente Fats. Lucas Abrán. Llega en el pelotazo. Llega Humana. El derechazo. Me parece que sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya se cobre el tiro de esquina. El rechazo de Águila. La va a buscar nuevamente Fats. Carlos Benjibra. La pelea. Pelote en el área. El rechazo de Águila. Sacándola aflictivamente. Al tiro de esquina. Está prepoteando Fats, ¿eh? Sí, sí, se lo está llevando por delante. Se lo está llevando por delante. Con todo, ¿eh? 30 minutos. Etapa complementaria. Esto sigue 2 por 1. Me parece que su pronóstico se va a hacer realidad. Se viene Benjibar. Pelota hasta el dominio de Henry Hernández. Y hoy podría ser un 2 por 2. Recordando la final aquella. Solo que aquella fue en tiempo extra. Claro, claro, claro. José Rolando Torres. Aquí está, ¿eh? La repetición. Ahí veíamos. Se viene cuidado el paleta. El rechazo. Ahí veíamos la repetición de la jugada anterior, ¿eh? Va a cobrarse lateral en favor del cuadro de San Miguel. Emocionantes estos minutos. La de Isla Onerio. Fas revive. Mejía. El toque con Nerio. Se trata de meter al área. Hay recuperación del cuadro Santaneco nuevamente. Torres levantando el balón para Mejía. Va a aguantar. Le quitan la pelota. Se viene Carlos Benjibar. Buscando a Lucas Obran. El argentino rebasa la vida internacional. Trata de dejar en el camino a Otto Carranza. Lo consigue. Se viene el argentino. Lo interceptan. Al final Nerio. Llega la pelota para el Toro Salamanca. La de Islao. Juega mucho con la pelota sabiendo que llega Moscoso. Al final le va a favorecer al cuadro Santaneco. Alfredo Pacheco. Saúl. Adelante Roberto. Y allá en los banquillos. ¿Cómo está esto? Bladan no se ha sentado desde el minuto uno desde que inició el partido. Y en el caso Jorge Abregó también en pláticas constantes. El trazo. Cerca Lucas Abrante. De convertirse en el héroe. De prolongar este encuentro. Y ojo porque faz ahora sí Abelardo. Se está viendo por derecha y por izquierda. Atención que podría llegar el segundo cambio en el Deportivo Águila. Ya conversando Bladan Bicevich con su auxiliar. Esa va a abrir el tiro de esquina. Cristian Álvarez. De pierna derecha. El rechazo de Henry Hernández. Le va a llegar a Pacheco. Atención. Faz que presiona. No da una por perdida. El trazo. El toque. La pelota. En el travesaño. Cerca de derrotar el segundo. Qué tremendo. Es la suerte que a veces está a tu favor. La suerte de campeón tal vez. Posiblemente. Pero si sigue así el faz consigue empatarlo. No tengo duda. Mientras los postes jueguen como en esta. A favor de Águila. Me parece difícil. Eso te iba a decir. Me sorprende que las dos jugadas fueron de cabeza dentro del área de Águila. Hoy va el rechazo. Va a llegar la pelota al medio campo. La va a buscar el paleterazo. Marvin René González. La fecha. Abre el juego con Víctor Velásquez. El toque en corto ahí con Álvarez. Ayala. El paraguayo. Sirviendo para Emerson Humana. Nuevamente. Jugada por el sector izquierdo. Moscoso se mete. Va a demandar el disparo. El rechazo de Henry. La mandó al tiro de esquina. Cerca, cerca. Faz. De mandar el partido. Y qué diagonal realmente excepcional. Un buen control. Y ahora sí no le tenemos que sacar al médico del arquero, ¿verdad? No, señor. Y qué pelota la que pone Cristian Álvarez. Qué bien Henry Hernández también achacando. Adelante. Roberto. Adelante. Ya bajó el señor Rey. Está llamando. Porque ha quedado bastante lejos del banquillo. Pero está llamando a alguien. Para, me imagino, por ahí, dar alguna instrucción. El rechazo de Henry Hernández. Pelota hasta el medio terreno. La va a buscar Faz. Sí, de acá la alcanzo a ver. Tenés razón. Ya descubrí dónde andaba. Carrasco. Estaba muy cerca por ahí. Bien acompañado, por cierto. Buscando el balón. Erazo. Alex Erazo. No hay falta, dice el árbitro. Sigue las acciones. Emerson Humana que la controla. Trata de meterse al área. Allá la Humana. El disparo. Gol. Después. Gol. De Barzón Humana. Dos por dos el marcador. Volvió el carrito a festejar. Luego de tanto tiempo. Aquí está la jugada. Se durmió totalmente. Se durmió totalmente el sector defensivo de Águila. Totalmente se quedó estático. Aprovechó bien Humana. Y qué golazo, señor. Sí, realmente fue un gol buenísimo. Ahora, lo dejaron pensar. Lo dejaron levantar la cabeza. Y poner la pelota en un lugar donde nadie va a llegar. Realmente eso lo hacen los jugadores que saben y mucho. Y sobre todo los que tienen ganas de jugar también. Porque Humana se moría por estar en la final. Esto se pone dos a dos sobre treinta y cinco minutos. El héroe para FAS se llama Emerson Humana. Vuelve la alegría en el corazón de los aficionados santanecos. Hay silencio total en los aguiluchos. Esto está dos por dos. Ya mueve la pelota el paleta. Estuvieron cerca. Se viene Francisco Serrano. Vuelve la pesadilla. Gracias, Saúl. Vuelve la pesadilla de la apertura 2003. Juan Campos. Hay recuperación de FAS. Se viene Ramón Flores. Y ya se vendrá el segundo movimiento que decía Saúl Salguero. Álvarez. Manjíbar. Tocando para Pacheco. Entusiasmado FAS. Con buena actitud. El dos por dos. Ayala. Llega Ulloa a la marca. Lo despojan del balón. El toro Salamanca. Pelotazo para el paleta. Se viene el paleta. La vindicación. Del asistente. Muy cerca de su comprender también. Y qué momento para el FAS. ¿No? En este momento del partido. Donde tiene todo a su favor. Realmente. Está tratando, como dijimos. De llevárselo por delante. Pero ojo. No descudemos. Que en el ataque. Tiene dos tipos muy importantes. Se va Juan Camilo Mejía. Se va Camilo Mejía. La bujía de Águila. Se mandó un partidazo. Se quedó sin gas. Es cierto. Para mí entender. Se quedó ya sin piernas. Coincido con vos. Ahora entra Serrano. Un jugador de refresco. Vamos a ver qué tal le va. Cuál puede ser. O en qué error. Ahí está la confirmación. En qué error puede caer FAS. En no mantener el ritmo. Si saca el pie del acelerador. Ojo que Águila. Se le puede venir de nuevo. Sí, es verdad. Pero cuidado. Vuelvo a decir. Cuidado con su ataque. En el fondo. Que no tiene que dar ventaja. Ojo que Serrano viene de recuperación de una lesión. Balón que va a llegar para Santos. Madel Rivera. Abriendo para Pacheco. Sector izquierdo. Dobrando terreno. Va a buscar a Néstor Ayala. Aguanta la marca de Ulloa. El paraguayo. Se barre con todo Ulloa. Termina botándole la pelota. Se viene a servicio en favor del cuadro Santaneco. 38 minutos. A 7 minutos. De finalizar el encuentro. Esto sigue 2 por 2. En el Clásico Nacional. Rolando Torres. A buscar el avance. Derizalio Lomanzor. Sector izquierdo. Rebazando la arena internacional. Quiere aprovechar a Águila. Está empatado el encuentro. Ulloa. Ulloa. Hace un recorte. Van del centro perdido a nadie. Hasta las manos de Santos Noel Rivera. Ahora, si hay algo que reconocer, Abelardo. Los dos equipos se han entregado con todo en esta final. El 2 a 0 arriba de Águila. Y también Fass. Que no se desesperó en ningún momento. Ese producto lo metió nuevamente en el partido. Es verdad. Y siempre intentando jugar. Sobre todo. Carlos Menjibar distribuyendo pelota con Christian Álvarez. El último Samurai tocando. Pacheco. Se viene Fass. Se va encimando. A buscar el tercero. Y yo creo que también tiene mucho que ver la actitud del entrenador de Fass. Que dijo, bueno, saco un contención. Pongo uno que juegue más. Que juegue más arriba. Pongo un delantero. Bueno, ahí está el resultado. Pelota elevada. Rechazo llega para Juan Alexander Campos. Tratando de dominar la pelota. Va a buscar a Derizu Manzor. Hubo falta. Sí, señor. Se viene el tiro libre. Y pedía la tarjeta Juan Campos sobre Carlos Menjibar. Bueno, ahora, yo no estoy de acuerdo en eso de que hay faltas inteligentes o no. Falta es falta. Pero lo tocó en el momento justo. Si no se iba para adentro. Sí, bueno. Duelen de la misma forma, ¿no? Sí. Exacto. Abren con Nerio por el sector derecho. Centro. El rechazo de Marvin. Llegando para Moscoso. Menjibar. Va a llegar Pacho Serrano. La controla muy bien. El mediocampista. Moscoso. La prolongación del balón para Ayala. Toca la pelota. Va a llegar Derizu Manzor. José Rolando Torres. Estuvo cerca de celebrar Águila, la verdad. Y esto está a cinco minutos del final. Se cumple el pronóstico de Carabelli. ¿En qué va a caer la lotería, don Carabelli? Está acertando. Torres. Serrano. La está buscando Campos. Se viene el paleta. ¡Fuelta! No, señor. Ya había sancionado la falta antes el asistente. Sí, señor. Ya había sancionado la falta antes, Abelardo. Sí, sí. Creo que lo había agarrado de la camiseta o del brazo. Ya tenía la banderola en alto. Vamos a ver. Este es el gol de Humana. Mira. Ahí. Define qué bien allá, cómo juega de poste. ¿Y con qué tranquilidad la pone el carrito Humana? Es que no es un remate. Es un pase a la red. Sí, señor. Y este es el ambiente que se vive en la final. Claro que sí. Fass y Águila están empatando a falta de cuatro minutos. ¿Qué pasará? Todavía esto. Le queda encuentro. Le queda partido. Se viene del espeje de Santos Noel. Pelota hasta territorio que defiende a Águila. Ya la va a buscar de cabeza. Yeris Umanzor se levanta. Va a llegar la pelota para la Isla Bonerio. El rechazo. Le va a llegar a Erazo. Alex la controla muy bien. Llega Pacheco a la marca. Torres a buscar el avance a Águila. Filtrando para el Murciel. Agua, atención. Se viene Campos. Manda el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Águila! ¡Gol! ¡De juego Alexander Campos! ¡Águila 3-4-2! ¡Gol! Aquí está la jugada. Decíamos. Cuidado con la velocidad de Faz. Con de Águila, perdón. Cuidado con los contragolpes. Los espacios que se generaban en el fondo. Empató el Faz. Pero sin embargo, se vino el tercero en una corrida tremenda de Campos. Y la definición. La pelota al fondo de la red. Está ganando Águila. Está teniendo una nueva copa en sus vitrinas por el momento. Ahí estaba el festejo del goleador. Y se viene nuevamente el conjunto emplumado. Cuidado que puede estar el cuarto. Se viene el derisbozón al suelo. Levanta la pelota. ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti, señor! ¡Penalti! ¡Penalti a favor de Águila! ¡Penalti! 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 Y decíamos. ¡Cuidado que se puede venir el cuarto! Sí, además, acordate, dijimos. Un equipo que está jugando en ataque no tiene que descuidarse como se descuidó en ese momento el Faz. Eran tres defensores contra un atacante de Águila. Y sin embargo, quedó solito por un error defensivo. Y ahora en el penal lo mismo. Así es. Otro error defensivo por el mismo sector. Ramón Flores no puede. Se la jugó. Santos Noel Rivera cayó en el área de él y su mansor. Ahí lo tienen. A vía penal, no dudó José Vitellio Rivera. Y frente a la pelota, Alex. El paleta de Aso, de Águila y San Miguel. Están a punto de festejar. Este es el tercer gol. La corrida de Campos. Zurdazo cruzado. Nada que hacer para Santos Noel Rivera. Es verdad. Pero cuántas ventajas realmente. Demasiadas ventajas en una final. No se puede permitir. ¿Dónde se encuentran jugadores que marcan la diferencia como en este caso? Se viene. Adelante Tom. Alex Erazo. Puede ser el héroe. Pero también puede ser el villano. Se viene Erazo. Toma impulso. De pierna derecha. El disparo. Gol. 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 De Alex Erazo. Águila. A segundo de Sercantón. Cuatro por dos sobre Fáil. Gol. Bien cobrado por Alex Erazo, arriba, alcanza a tocarlo a Santos Noel Rivera pero llevaba mucha potencia la pelota de Darlo y por eso se va al fondo de la red a pesar del esfuerzo del arquero, señoras y señores, hay un nuevo campeón en el fútbol salvadoreño y es Club Deportivo Águila hablamos en un inicio, que podía pasar en esta final tres minutos me parece, lo que indica Marlon Alfonso Mejía estamos sobre 46 y que lástima, cuanto esfuerzo, cuanta energía derrochada para conseguir este empate y en dos distracciones, en prácticamente dos o tres minutos deja de lado este torneo y esta posibilidad, ¿verdad? se ve en Eder y Sarielo Manzor, sector izquierdo hacer la pausa, está ganando 4 por 2 falta entra Rudy, se va Alex Erazo está bien, se va para los aplausos, ¿verdad? claro, bien, bien Bladan Bicevic acordate que también es el último partido con Club Deportivo Águila porque ya tiene todo arreglado con Luis Ángel Firpo se va con la tarjeta amarilla, es cierto, pero qué importa se fue por sacarse la camiseta y qué le puede importar a Alex Erazo se despide de su afición, se despide de Águila dándole un título importantísimo a este club que realmente tiene su historia dentro del fútbol salvadoreño sí, es verdad, y bueno, creo que fue el aplauso merecido alguien que hizo las cosas muy bien que se brindó y que además convirtió, como dijimos anteriormente dos brazos muy, muy buenos siguen las acciones el rechazo va a llegar Luis Anaya, Henry Hernández 47 minutos, segundos y San Miguel tiene campeón aislado Nero los medios siguen hablando haciendo historia por primera vez en el equipo de San Miguel sigue la pelota se acabó el partido, señor terminó el partido, terminó la final del fútbol salvadoreño con un nuevo campeón Club Deportivo Águila bien, ha quedado campeón el Club Deportivo Águila el cuadro emplumado Águila campeón del torneo clausura 2006 el festejo de todos sus simpatizantes el festejo de la gente seguidora del Águila ahí en el Cuscatlán todos estos jugadores que han entregado todo su rendimiento en este partido el equipo de Blas que ha sido felicitado Águila campeón torneo clausura 2006 bien, Águila le ha ganado al PAS 4-2 en un partido realmente vibrante y apasionante yo creo que reúne todos los calificativos porque fue de principio a fin como se vivió esta fiesta ahí en el Cuscatlán y se originó de esta manera el primero que cayó de los pies de Camilo Boquilla el colombiano que sacó un impresionante remate de zurda que no lo vio el arquero después el jugador Álex el paleterazo de quien habíamos dicho que iba a ser fundamental para este compromiso se encarga de aumentar la cuenta parecía todo liquidado pero había ingresado a la segunda parte Lucas Abraham el argentino y con la complicidad del arquero Henry Hernández la pelota se va al fondo de las piolas hasta ahí iba creciendo el sueño después este remate en el palo y aparecía Emerson Humana había alguien que pedía la mano para coronarse penal pero el árbitro no lo iba a sancionar de todas maneras Emerson Humana iba a aparecer posteriormente en esta jugada con el toque del paraguayo Ayala sirve bien para Emerson Humana y el carrito que de nuevo vuelve a convertir ¡Viva! ¡Viva el Águila! ¡Viva! equipo que no perderá ¡Viva! ¡Viva el Águila! ¡Viva! ¡Viva el Águila! ¡Viva! que de todos es la mamá a los doce muchachos del equipo aguilucho ahí les va este corrido de todos los corazones como son los campeones los muy acusadones ellos en cualquier cancha se ganan la misión ¡Viva el Águila! ¡Viva! ¡Viva el Águila! ¡Viva! equipo que no perderá ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Águila! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Águila! que de todos es la mamá ¡Viva el Águila! Y aunque me arranquen la plomba, me queda el fripo. ¡Viva el águila! 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 ¡Equipo que no perderá!